Ahora vamos a proyectar el corrido del toro más famoso de todo México El toro con mentalidad casi humana El corrido del huracán Arremángase Chilacachapa dice ¡Vámonos! Acaba de amanecer Los daños hoy no cantaron Llegó también al corral Con el pecho destrozado Le dijo su caporal El huracán se ha marchado Tiene un contrato en el cielo Que juegue mientras yo llego Triste voy a quedar Ya no volverá a bramar Pero habrán todas las trancas Que el toro va a realizar Si en el cielo me graba Seguro que va a tumbar Que le acomode en su capa La piñata Para narrar Mi corazón galadero Me dice Me dice ¿Quién va a mandar? Aquí en la tierra Aquí en la tierra el freno Y el caballo de un plan El villaco En la velita Rectaron A mi huracán El ruso Y el enano Más fama Quiere lograr Oh Dios El jaripeo El ocho Vuelve a jugar Que se ama En las escuelas El bueno Dejito mar Allá Trae su mano El Niebro y el Gabilán, también aquí Leo Villa El Charrito y otros más Y así suena Chilo con chamba Que no se vaya el recuerdo, aquí lo voy a guardar Siento recorriendo plazas, siento que lo voy a jugar Que me pongan sin corrido, les juro no he de llorar Mi nombre es Javier Uriosteguer El dueño del huracán